¡Suscríbete al canal! 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 ¡COMEON! ¡EDIT THE VU- PLEASE! PLEASE, EDIT, MY, WALL! Aight. WHAT THE FUCK?! WHAT?! HELLO?! What- WHAT HAPPENED?! OOOH! Ohohoho, what?! Akanah messed up right there, but it doesn't end. We made an airplane, and it's floating. Kind of. I'm heading this one right here. OH MY GOD! WHAT THE FUCK IS SMIKEで? A- B噹! A- 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 B- B- A- B- 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 A- ¡Gracias! ¡Oh, no, dude! ¡Oh, no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡I'm screwed! No, he's dead He's dead Oh, my God Can I clip it up, please? ¡Suscríbete al canal! Get rekt, dude Absolutely destroyed, baited, outsmarted Oh, my goodness Oh, my God ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!